Por las calles me pregunto dónde estabas Te enroscaste y me dejaste por ahí Me llenaste la cabeza de pavadas Y ya no te espero, ya no te espero Si te fuiste y me dejaste en el armario Las entradas que buscaba dónde estar Yo ya sé que vos no vas a volver A volver Me rajaste de tu casa a patadas Me dejaste mendigando por ahí Encontraste a mi vieja de casualidad Y ya no te espero, ya no te espero Si te fuiste y me dejaste en el armario Las entradas que buscaba dónde estar Yo ya sé que vos no vas a volver No vas a volver No vas a volver